Ay mi gente, vamos a hacer un video ahora Mejorando la estructura, a ver Tenemos una estructura para mejorar, pero primero vamos a gastar En un muro, aunque sea, vamos a invertir Y un muro está a 7.650.000 de euro A ver, para utilizar la runa de oro Y mejorar una defensa A ver, vamos a aprovechar en eso, a ver, atacando una al día Aquí ya nos falta poco ya A ver, a ver A ver, uno que tenga 7, a ver A ver, uno que tenga 7 Pasamos con 5.2 A ver, uno que tenga Perfecto, ya lo mejoramos Y ahora vamos a utilizar la runa de oro A ver, vamos a utilizar la runa de oro Y mejoramos, a ver, ¿qué mejoramos? El más caro Bueno, es el más caro, es la ballesta Ya vamos a mejorar la ballesta A ver, una captura, lo voy a tomar Dejo donde la ballesta Mira, a ver Aquí, ahí, ahí Listo, lo mejoramos A ver, nos quedan dos constructores A ver, ¿qué hay? No, aunque ya no tenemos para atacar Uff, ya no tenemos para atacar Uff, ya no tenemos para atacar Uff Uff Tenemos Montadragones Montadragones Ah, no, voy a esperar esto A ver, me puse mucho miedo No, vamos a hacer Robaremos un poquito el luceo A ver, que tenemos para ser algún evento ¿Y cuántos días quedan estos? Quedan cuatro días todavía A ver, acá le vamos a donar A ver Que nos dan recursos No, ya no hay más Ya son tropas grandes Nada más A ver, que tenemos Tostocán No, fue 114 A ver, vamos a ver el muro Creo que vamos a utilizar uno Y ya no nos da para Y queda un día todavía A ver, ¿cómo hacemos? A ver Vamos a mejorar un muro Y vamos a utilizar el castillo Que nos ganó el anterior guerra de claros No, quitamos Y vamos a mejorar otra cosa A ver, ¿quién podemos mejorar? A ver, ¿tenemos para comprar acá? No, ya lo vamos a utilizar Ya mejoraremos otra cosa Entonces Mejoraremos El más caro La bomba aérea Entonces Que está 8.500.000 de oro Y entonces Esto va a ser un video Ya mejorando la ballesta Al máximo Y la bomba aérea También al máximo Que también es un solo A ver, a ver Perfecto Lo mejoramos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, no Fije Claro por lo que se me la llevas que me parece muy bien el exil ya no vamos a gastar porque tenemos que esperar a que termine la titania y vamos a mejorar otra cosa que use el exil tenemos libros de lucha también a ver si utilizamos el libre de lucha el libre de lucha 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 mucha lucha ya pues gente ya lo dejamos por acá en donceo ya solamente hemos mejorado la ballesta vamos a mejorar la ballesta y la bomba aérea al máximo solo dos dos estructuras bueno una estructura y la bomba aérea pues es una trampa una trampa voladora bueno pues gente para eso no me hace quiero hacer este video para que me den mi cuenta y también a daniel estoy nivel 260 estoy nivel 260 estoy en el clan venezuela en pinta o valenzuela no se que significa soy veterano ahí está ahí está este es mi clan estamos nivel 21 en el clan galardones del clan esta primera gente en mi perfil ya me falta poco ya para estar mi cuenta al máximo y vamos a seguir trayendo ahí videos mejorándolo todo al máximo y ya pues mi gente eso es todo suscríbanse denle like si les gustó o por favor apoyenme suscribiéndose nos vemos gente en el clan y él se despide un saludo a todos adiós y